Vamos a los clientes a hacer crecer su negocio. Y tu alcance es regional, ¿no? ¿Cuántos países? Son seis países en México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Son 43.000 empleados como colaboradores en toda Latinoamérica. Vemos ya que hay gente que viaja más que yo. Acá ya me hacen bullying, pero hay gente que, bueno, viaja. Lo mío es apenas modesto. Bueno, Laura, con toda esta experiencia, aparte, trabajás en Recursos Humanos, ¿hace cuánto tiempo? 20 años. 20 años, seis países, casi 40.000 empleados. La pregunta que te quiero hacer como para introducirnos en el mundo del trabajo es, desde tu mirada, ¿cuál es hoy tal vez el tema número uno que está hoy en la agenda del trabajo? De vuelta, tenés un panorama muy amplio, mucha experiencia. Y si uno tiene que arrancar y decir, mira, hoy el tema número uno o el tema número dos podemos sumar, pero ¿qué está hoy en la agenda del mercado laboral? Y hoy lo que se habla del mercado laboral tendría quizás dos o tres ejes. Uno, se está hablando mucho del impacto de la tecnología en el empleo, en la creación o desaparición del empleo. Entonces creo que la tecnología ha llegado para quedarse y para transformar, así que se habla mucho. Uno puede ver todo el tiempo defensores o no. Claro. De qué va a ser la inteligencia artificial y cuál va a ser el impacto en el mundo del empleo, con lo cual esa es una de las cosas que todo el mundo habla y se replantea. Bien. La otra es justamente cómo transformar al talento para justamente prepararse para esos cambios, que son cambios que nos cuesta también poder proyectar. Claro. Vos decís en tareas que antes se hacían manualmente y que hoy la tecnología empieza a resolverlas. Empieza a resolver y cómo transformás, cómo haces el reentrenamiento de toda esa gente que quizás en el futuro su trabajo se va a haber transformado e impactado. Ahí se habla que la tecnología va a poder reemplazar tareas. Entonces hay veces que quizás algún empleo puede ser reemplazado totalmente, pero más que nada va a ser reemplazar ciertas tareas. Entonces también hay que transformar y hay que capacitar y entrenar a las personas para que puedan trabajar junto con la tecnología. Antes, por ejemplo, un docente, no se pensaba que un docente tenía que tener mucho acercamiento a la tecnología. Claro, la tiza y el pizarrón. Era todo. Claro. Y ahora vino una pandemia y ahora todos los docentes tuvieron que aprender a manejar y a sumar a la tecnología dentro de las aulas. Ahora quizás se está volviendo atrás con esto de, bueno, dejemos los celulares de lado, los celulares no pueden entrar al colegio. Entonces creo que esto siempre hay todas ondas, ondas de hacia un lado y hacia el otro. Pero creo que la tecnología ha llegado justamente para transformar y hay que recapacitar de alguna manera o entrenar y convertir a la gente ese acercamiento a la tecnología. Bien, tecnología, inteligencia artificial en el mundo del trabajo, en la vida, ¿no? En todo. En todo, como decías vos. Y me gustó esto de, claro, es verdad lo que decís vos, porque la tecnología se metió y ahora como que la queremos sacar. Es un buen ejemplo el de la educación y decías, bueno, la onda hoy es sacarla. ¿Y dónde está un poco la onda en el mundo del trabajo, no? Es decir, ¿hacia dónde está yendo ahora? Porque, como bien decís vos, parece que oscila, ¿no? Un poco el, ¿no? Bueno, eso va al segundo quizás tema de preocupación, que es el tema de volver a la oficina, el home office, el trabajar de la casa o ir a la oficina, en la cual la pandemia obligó a todos a ir a tener como esos días para trabajar desde casa. Yo te comentaba también antes que en realidad nosotros ya teníamos, por ejemplo. En Accenture. En Accenture ya teníamos trabajo de dos días que podía la gente trabajar de su casa, entonces no fue un gran impacto. Claro. En nuestro caso. Y era de hecho una ventaja que a la gente le gustaba eso, ¿no? Y la gente no quería ir a otros lados que no tuviera esa facilidad. Pero después vino la pandemia y todo el mundo fue a un modelo, digamos, de trabajar desde la casa, pero también nos dimos cuenta que algo faltaba, ¿no? Y que no es lo mismo la creación de cultura en un trabajo, como uno crea esa conexión con la marca empleadora o con la empresa, o cómo aprende. Uno aprende mucho más rápido que una persona sentada al lado que a través de una pantalla. Y eso es algo que se dio en cuenta, ¿la empresa o el empleado? Yo creo que es más la empresa. Y entonces, por eso es que hay una tendencia a volver a las oficinas, en muchos casos, en muchas industrias, porque han tenido bastante dificultad con realmente crear ese sentido de pertenencia y de compromiso con una empresa. Y vos sentís, no digo específicamente de tu empresa, pero vuelta en general, que ahí hay un choque de intereses, ¿no? Entre lo que le... Total. ¿No? Y eso, ¿cómo proyectás, imaginás que se va a resolver? O sea, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar en el futuro es un mundo híbrido, ¿sí? Yo creo que el esquema híbrido es lo que va a primar hacia adelante. Todavía hay una puja un poco ahí de poderes. Yo te contaba un ejemplo de que nosotros, que trabajamos con mucha contratación de gente de tecnología, muchas veces nos llaman por teléfono, nosotros llamamos a entrevistar, queremos invitar a gente a que se sume a nuestros procesos, y lo primero que preguntan es, ¿cuántos días de home office tienen? Para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Y de hecho, teníamos propuestas en proyectos súper interesantes, muy atractivos, clientes top, por decirlo de una manera, y sin embargo, la primera pregunta era si tenía que ser presencial o no. Y decíamos, sí, es presencial. No, no, entonces no quiero escuchar. O sea, llegar a un límite en el cual realmente hay personas que están hoy trabajando 100% desde su casa y no tienen interés ni siquiera a escuchar ni la propuesta, ni la plata, ni nada, si es ir a una presencial. Yo creo que también tuvimos otros casos, y acá quiero un poco contar nuestros ejemplos, de gente que sí quiso volver y que de hecho pidió volver. ¿Y por qué? Porque se sentía muy solos en sus casas. También hicimos una diferencia, por ahí es una generalización y no quiero hacer una generalización, pero padres y madres eran los que más quisieron volver a la oficina antes que por ahí gente joven, que por ahí vivía más lejos, que no tiene medio de transporte y tiene que usar medio de transporte público y eso le demandaba mucho tiempo de trabajo. Pero yo creo que no todo se aplica para todos. No hay una generalización, hay demandas y las empresas tienen que estar viendo cómo hacen para abarcar esos distintos intereses. Claro, es un desafío porque dentro de una empresa, dependiendo cuál sea, tenés una población que puede tener más de un poquito, más de padres, madres, más de gente joven, más de tecnología, y ahí está un poco a entender. Recién decía, estamos hablando con Laura Abriano, que es líder de recursos humanos para Accenture. Hablaste de la entrevista, ¿no? Otro capítulo que ha sido impactado por la tecnología. Hoy, el otro día hacíamos una consulta, si la primera entrevista hoy es una entrevista virtual o es una entrevista presencial. ¿Qué ves vos? ¿Qué aplican ustedes? ¿Cómo lo están manejando? Nosotros las primeras entrevistas son todas virtuales. Nosotros ya antes de la pandemia, de hecho, teníamos mucha entrevista en virtual, teníamos tecnología que era muy buena tecnológicamente para tener una entrevista virtual y que de alguna manera puedas tener una experiencia similar. Yo creo que depende también del volumen. Nosotros en Argentina hemos llegado a contratar mil personas por mes. Claro. ¿Tenés ventajas ahí logísticas de tiempo? No ahora, ¿no? Pero, digamos, tenemos. Entonces, de alguna manera, sí podés llegar a tener mucho impacto en volumen si vos tenés que ir y hacer presencialmente todas esas entrevistas, porque virtualmente te permite acceder más rápidamente. Sí, al candidato también. Entonces, claro, para toda la parte inicial, sí se hace mucho más virtual. ¿Y el proceso termina virtual o están...? En muchos casos es virtual, 100%. Ok. En muchos casos es virtual. De hecho, nosotros tenemos un centro de servicios, inclusive desde Argentina, que desde Argentina se puede hacer entrevistas y llevar adelante procesos para toda Latinoamérica. Y eso que sea 100% virtual, ¿me podés decir sí o no? No me voy a enojar. ¿Tiene algún lado B que digas, mirá, gané todo esto que decías vos, pero pierdo esto o no? Sí, obviamente se pierde, yo creo, todo lo que vos podés tener gestualmente de una persona en la parte presencial, ¿no? Digamos, en la parte presencial vos podés tener mucha más percepción de cómo está la persona, la postura, si se puso nervioso o no se puso nervioso. Y además en la presencial creo que hay toda una parte un poco más social. Claro. Que también da para una conversación un poco más quizás relajada en el mientras te acompaño a la puerta, cuando te vas, creo que a veces hay ciertos matices. Hay la pequeña conversación que capaz me dice algo. Exacto, es que cuando termino la entrevista, vení que te acompaño hasta la salida y quizás ahí lo que te dijo... Gana o pierde. Exacto. Entonces, por supuesto que se puede perder eso. Y generalmente nosotros sí hacemos presenciales cuando queremos hacer para procesos ejecutivos, ¿no? Obviamente me parece que para también cargos de jerarquía también te da mucho más porque la experiencia del candidato es distinta, ¿no? A la persona también le gusta genialmente tener una entrevista presencial frente a estar frente a una pantalla. Entonces diríamos que la entrevista, de vuelta, o sea, es mayormente virtual, pero no para todos, no siempre y tampoco es perfecta. Es lo mejor, pero es lo más posible. Yo creo que en todo, por supuesto, se gana y se pierde, ¿no? No hay situación perfecta porque también nos pasaba que algunos el tema de salir del trabajo físicamente para ir a una entrevista también les complicaba. Por supuesto. Era mucho más fácil irse a una sala dentro de su propia oficina. Poner el fondo desenfocado por cualquier cosa para que no salga el logo de la empresa. Y tener la entrevista sin moverse de su puesto de trabajo. Claro. Entonces. Claro. Bueno, Laura, la última, para esta primera parte estamos hablando con Laura Briano, perdón. Bueno, ella es especialista en recursos humanos, líder de recursos humanos para todo Latinoamérica, para Accenture. Se habla mucho del trabajo ideal, no sé si existe o no, pero lo que me gustaría entender es, bueno, con tu experiencia contratan mucha gente, tienen muchos equipos. ¿Qué es lo que hoy valora o busca un candidato cuando elige un trabajo? Pero lo principal, ¿no? Es decir, y te doy algunas opciones, ¿no? Tiene que ver con los beneficios, tiene que ver con el salario, con el lugar de trabajo, con el jefe, con la cultura. Digo, si yo tuviera que elegir y decir, mira, lo que primero valoran en una empresa para definir tal vez como un trabajo ideal es esto. ¿En Accenture? Porque las poblaciones pueden ser distintas. Sin lugar a dudas es la flexibilidad. Por encima de todo. Por encima de todo. O sea, que puedan trabajar. ¿Esto es físicamente otra vez, tal vez a nivel también de desarrollo de carrera? De que tengan flexibilidad como modelo, ¿no? Digamos, que puedo ser flexible tanto en si trabajo en mi casa o trabajo en una oficina. Si puedo ser flexible porque quizás trabajo cuatro días a la semana más días y el viernes trabajo hasta el mediodía. Siento flexibilidad porque puedo pedirle y tengo un ambiente en el cual si quiero pedir el día para ir al acto en la escuela de mi hijo también lo tengo. O sea, más como una cultura de trabajo flexible, más que solo enfocado a algo. Bien, estamos hablando con Laura. Laura, ¿me podés decir si o no siempre damos esa posibilidad y no nos enojamos de vuelta? ¿Te gusta o solés escuchar música cuando trabajás? Cuando trabajo, no. Bien. Porque trabajo mucho con reuniones. Claro, bueno, eso puede pasar. Estás con gente y poner música de fondo puede sonar un poquito raro. Pero, ¿en algún momento cuando volvés a tu casa, volvés en auto? Todos los días escucho música en algún momento. Bueno, el tema es que está primero en tu playlist. ¿Tenés una playlist? Tengo un montón de playlist, pero hay una que son mis top. Tus top. Los top de Laura. ¿Qué está en el número uno? Stand by me. Stand by me. Ahí va, Moyano. Seguimos en la tarde de Millenium, escuchando Stand by Me. Esta versión de John Lennon, ¿no? Bueno, es el tema que nuestra invitada Laura Abriano tiene en su playlist. Que usted sabe, Moyano, tenemos la playlist de Humanos con Recursos 2024, donde están todos los temas elegidos por nuestros invitados. Una playlist ecléctica, diría yo, porque hay de todo. Pero bueno, es única, eso seguro. Este no estaba. No, no. Mirá que buena observación. ¿Qué pasa si repetimos tema de los invitados? No se ha dado todavía. Así que, bueno, te podés quedar tranquila, Laura, que este es tu tema. Y después te vamos a pasar la playlist. Bueno, Laura Abriano, decíamos, líder de Recursos Humanos para Accenture en Latinoamérica. La pregunta que te queremos hacer, Laura, es otro clásico de nuestro programa que tiene que ver con tu primer trabajo, ¿no? Si te acordás cuál fue tu primer trabajo, el primero primero, porque siempre generalmente hay alguno que está ahí oculto bajo la alfombra. O no, o no. No te estoy, no te quiero sesgar. Pero si hay algún primer trabajo, yo siempre digo, primer jefe, recibías un sueldo. ¿Te acordás de ese primer trabajo? Te voy a sorprender con el primer trabajo. Nos encantaría. Bueno, mi primer trabajo fue como maestra. Que yo hice toda la carrera de profesora de enseñanza primaria y licenciada en Administración de Empresas. Las dos carreras hice. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Antes que nada, feliz día. Ay, gracias, es mi día hoy, es verdad. Es el día del maestro. Es verdad. Bueno, viste, de vosotros era el primero. Es que es justo que vine acá. Bien. Así que arrancaste trabajando como maestra. Era maestra de quinto grado. Estuve tres años. Bien. ¿Y esa maestra tenía jefa en esa época o no? Sí. ¿Te acordás de tu jefa, que era la directora? Claro que sí. Mireia Abate, con mucho cariño. Mirá, le mandamos un beso. Bueno, pero igual lo que te quiero preguntar es otra cosa. ¿Eso fue hace cuánto, 20 años? 30, te diría. 30 años, quinto grado. Tengo muchas preguntas, pero no tengo tiempo. Lo que te queremos preguntar es, Laura, ¿qué aprendiste en ese primer trabajo? ¿Cuánto tiempo fuiste maestra? ¿Cuánto tiempo fuiste? Tres años. Un montón. Así que la pregunta es... Tanto. No es un montón para la pregunta que te voy a hacer, que es, ¿qué aprendiste en ese primer trabajo que fue valioso para vos, lo incorporaste y lo usás hoy en el día a día, como directora de Recursos Humanos de Accenture? ¿Qué fue lo que te llevaste esa primera experiencia de profe Laura? Me llevé a algo que siempre lo digo, que yo lo capitalicé muchísimo, que es, luego de estar al frente de la aula mucho tiempo, mucho tiempo, muchas horas, yo tuve después una gran facilidad para poder hablar en público, frente a audiencias en las cuales un montón de personas que te están mirando, y la verdad nunca sentí como ese estrés, siempre lo viví como una fortaleza mía, y de hecho me ha llevado a distintos crecimientos, mismo dentro de la empresa, porque de hecho yo cuando entré a Accenture a trabajar, estaba en un grupo que se llamaba Change Management, que era gestión del cambio, y yo era parte de un equipo que hacía capacitación para adultos. Entonces realmente esa experiencia en la docencia me hizo también tener una buena carrera dentro de este primer grupo de consultoría, que hacía mucho entrenamiento para adultos. Y esto de poder hablar en público, frente a personas que me estén mirando, yo se lo debo a la docencia. ¿Y es importante hablar en público en una empresa? Y yo creo que sí. ¿Por qué? Si eres directora de Recursos Humanos, creo que tenés que tener eso de contar una historia e inspirar. Creo que una de las cosas características de un buen líder es poder hablar, que seas claro, y que además inspires a las personas que te están escuchando. Me parece que el líder no tiene que actuar desde la autoridad del poder, sino de influenciar a través de la inspiración. ¿Y te acuerdas de algún alumno tuyo? Mira, si habrás influenciado o no, pero no tenemos tiempo. Lo que te quiero preguntar ahora es, vamos a hacer ahí un fast forward en tu vida laboral, porque arrancaste como maestra, después entraste a Accenture, e hiciste una carrera ahí de cuánto tiempo? 26 años. Bueno, nosotros una pregunta que tenemos siempre a nuestros invitados es, bueno, ¿cuándo es el tiempo ideal para cambiar de trabajo? Cuando uno está en un trabajo que, bueno, que le gusta, ¿no? Obviamente que si uno se va porque la pasa mal, no hay tiempo. Pero si uno está ahí, ¿cuánto es el tiempo ideal para cambiar? La pregunta te la hago igual, más allá de tu experiencia profesional, y me interesa tu punto de vista, porque bueno, vos desarrollaste una carrera de 26 años en una misma empresa. Y la pregunta sería también, ¿cuál es el tiempo ideal para estar en un matrimonio? Bueno, yo creo que tiene que ver con la relación, tiene que ver con lo que cada uno quiera. No hay una respuesta única. Tiene mucho que ver justamente con esa conexión. Y uno puede decir, mientras estés motivado por lo que sea que te motive, hasta puedes estar motivado por el status quo. Puedes estar hasta motivado por no tener nuevos desafíos porque estás cómodo. La comodidad también puede ser una motivación, o la seguridad que te da un trabajo. Claro. Entonces para mí no hay una respuesta porque tiene que ver un poco con esa relación entre empleador y empleado. O sea que depende de cada caso, y podríamos entonces derribar entre comillas el mito de que hay que cambiar de trabajo cada un año, un año y medio, dos años. O sea, ¿no es algo que tenga que ser así? No, no es algo. Yo creo que más que importante hoy en día, más que la historia que la persona trae, es lo que la persona puede construir a futuro. Bueno, ya casi menos se mira al pasado una persona, sino que se ve un poco más el potencial. Como tanto está cambiando, es más importante cuál es tu capacidad de aprender y de reinventarte frente a lo que se viene y a lo nuevo, más que por ahí todo el conocimiento que vos traigas. Y en esto de elegir los motivos para cambiar o no, y que depende de lo que uno encuentre, ¿cuál fue el que vos encontraste, pero que podemos compartir con nuestros oyentes, que hace que uno se quede en un lugar físicamente, en la misma organización, tanto tiempo? O sea, ¿qué fue esa variable que dijo, mirá, yo sigo acá, porque encontré qué? Yo en mi caso encontré muchos desafíos. Yo siempre digo que yo cambié de trabajo muchas veces en la misma empresa. También estar en la misma empresa no significa que uno tenga el mismo trabajo. Claro. Entonces uno puede cambiar dentro del mismo lugar. Yo encontré desafío y sin lugar a dudas la gente con la que trabajé. Para mí eso siempre me hizo volver a elegir. ¿Te hiciste muchos amigos en el trabajo? Muchos. ¿Amigos en el trabajo sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Me gritó? ¿Me gritó? Bueno. Bueno, la última, ¿no? Ya se nos acaba el tiempo. Laura Briano, directora de Recursos Humanos para Accentro. Lo tenemos un poquito más, Boyano. ¿Cómo estamos? Siga, siga nomás. Mira, eso porque le está interesado en tu respuesta, Laura. Ahora con tu experiencia de Recursos Humanos seguramente, bueno, manejando de alguna manera la carrera de muchos profesionales en toda Latinoamérica. La pregunta que te quiero hacer es, vamos a dar unas recomendaciones a nuestros oyentes que muchas veces dicen, bueno, ¿cómo puedo crecer profesionalmente? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para que mi carrera evolucione, mejore? Entonces, ¿qué le podemos decir a aquellos que, y aparte a vos te debe pasar, mirá la que voy a decir, que vas con tu grupo de amigos, vos sos la de Recursos Humanos, ¿no? Sí. ¿No? Che, Laura, ¿qué puedo hacer para crecer? Así que no es mucho más que eso que te cuentan o te preguntan en un asado, en una cena. Bueno, ahora con un poquito más de oyentes. O sea, ¿qué le podemos recomendar para aquel que quiere crecer profesionalmente? Bueno, primero es tratar de tener autoconocimiento de qué es lo que a cada uno le motiva, ¿no? A veces uno se deja llevar un poco por las influencias del mercado, decir, tenés que crecer, primero es, tenés que crecer, entonces, perfecto, eso es uno. La otra, una vez que elegís que querés crecer, es qué es lo que te motiva, ¿no? Y yo siempre hago esta pregunta. A ver. Cuando alguien viene y me dice, ay, quisiera cambiar de trabajo o quisiera otra cosa. Y le digo, si viniera Papá Noel y te dice, pedime el empleo que quieras, pero no le pongas limitante a tu cabeza. Ponele, decime cuál sería el empleo, cómo sería ese empleo ideal para tu vida. No sé. Bueno, entonces, si te dice no sé, decís, bueno, de lo que tenés hoy, ¿qué te gusta? Claro. ¿Sí? ¿Qué no te gusta? Y en función un poco de ver tu motivación es tratar de ir a buscar cuál sería ese empleo. Y otra cosa que yo recomiendo realmente es, es importante hoy reinventarse o de alguna manera estar aprendiendo las cosas que te gustan, ¿no? Entonces yo creo que es, busca eso que te gusta y estudiar. Esa pasión y estudiar y expandir por ese lado. Y pero cuando el que te pregunta no sabe lo que le gusta, ¿ya arrancamos complicado? Y un poco sí. Claro. Me pasa mucho que vienen y me dicen, ay, porque quiero, y qué, y no sé, y esto, y no sé. Entonces yo digo, bueno, primero hay una. Vaya, como era, vaya a estudiar. Vaya a estudiar. Como cuando eras maestra. Vaya, claro, vaya un poco a pensar al rincón. Claro, ahí está, te sale. Nunca, nunca se pierde ese primer trabajo, te queda ahí un... Y a mí yo creo que me queda, a mí me lo han dicho varias veces. ¿Ah, sí? Tengo ese rasgo docente o de... ¿Pero la querían, la buena docente o la que...? Yo creo que sí. ¿O que brava? Las cartitas que me escribieron mis alumnos decían que sí. La profe que queremos. Ponerle, claro, y aparte era muy joven. Está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces decíamos, para qué hacer profesionalmente, ¿qué quiero? Y después estudiar. Exacto. Bueno, hay que hacer un poco los deberes. Exacto. Como en el colegio. Bueno, gracias, Laura. De nada, ha sido un placer. Por acompañarnos. Moyano, nosotros hasta aquí llegamos en el día de la fecha, en este regreso de Humanos con Recursos, después de un pequeño impas. La semana que viene volvemos aquí a Milenium. La semana que viene estamos, creo que no en el mismo día, pero vamos a estar, nos vamos a encontrar, capaz un día antes, espero encontrarme también con usted. Pero sí, semana que viene acá a Humanos con Recursos, sigue en la tarde de Milenium y ahora los dejamos en la compañía del vuelo de regreso con la señora Gisela Larsen y el señor Santiago Polnesica aquí en la tarde de Milenium. Chau.